Es importante celebrar la independencia, es importante celebrar este bicentenario, es importante celebrar la libertad, es la interrogante que muchos se han hecho desde hace algunos meses, sobre todo porque algunos se basan en que la independencia fue proclamada por un grupo de hijos de españoles nacidos en Guatemala, que se organizaron producto de sus intereses económicos y de poder, hartos de tener que ser prácticamente marginados por los españoles peninsulares que gobernaban, regían y controlaban prácticamente toda la provincia de Guatemala, donde el papel de ellos como criollos era sólo observar cómo se manejaba el país sin ser tomados en cuenta o por lo menos que no se les diera mayor porcentaje de participación. Esto hace pensar que la independencia fue solamente un cambio de orden de unas manos a otras y que al final de cuentas nunca hubieron cambios. Para los pueblos mayas que estos siempre fueron marginados, explotados, arrasados, situación que perdura hasta la actualidad y que esa grave falencia en nuestro país nos da razones para pensar que no haya mucho que celebrar y que definitivamente es una realidad que no podemos negar y no podemos hacernos de ojos ciegos. ¿Pero entonces es posible pensar en que la independencia de Guatemala es un acontecimiento para la construcción de nuestra patria? Hay muchos factores positivos que podemos sacar de la independencia para empezar que los que firmaron el acta de la independencia lo lograron sin llegar a las armas y sin el derramamiento de sangre entre unos y otros como ocurría en Sudamérica con Bolívar o en México con Hidalgo. Que dicho sea de paso estas guerras fueron cruciales para la libertad en esas partes de América y que por supuesto fue tomando en cuenta por los guatemaltecos para pensar en que se podía seguir el ejemplo independentista pero que también se podía evitar las víctimas mortales que estas guerras habían provocado y claro por supuesto que el hecho de que Guatemala era una capitanía general no existiera una mayor concentración de poder español como ocurría en Norteamérica, Suramérica lo cual fue una ventaja vista por los próceres de Guatemala los cuales aprovecharon y vean de qué forma ya que es impresionante que el mismo Gabino Gainza siendo jefe superior de la provincia de Guatemala nacido en España militar realista y leal al rey de España aceptara firmar la acta de independencia y luego convertirse en el primer presidente de Guatemala y Centroamérica convirtiendo la independencia de Guatemala en el único evento emancipador que no lo hacía a través de las armas sino a través del consenso y esta es la gran característica que debemos de admirar de nuestra independencia justamente no llegar a la guerra y como Bion dice nuestro himno nacional sin choque sangriento tal como lo refiere el escritor Pérez de Antón en su libro que lleva el mismo nombre sin choque sangriento líneas que pude leer y estudiar durante estos días para poder encontrar razones del por qué celebrar nuestra independencia por supuesto que la independencia convenía a todos los actores guatemaltecos que buscaban proteger sus intereses y mantener sus privilegios y de esa cuenta lograr lo que tal vez sea una de las pocas veces en nuestro país en que casi todos los sectores se pusieran de acuerdo y firmaran la independencia y no está de más que aprovecharon la coyuntura por la cual España estaba atravesando ya que Napoleón Bonaparte como ustedes recordarán había logrado arrebatar el trono de España y convertir a su hermano en rey esto hacía que España estuviera vulnerable y concentrada en pelear en el virreinato de México y contra Bolívar en Sudamérica Centroamérica entonces quedaba en un momento idóneo para poder proclamar la independencia y no encontrar resistencia de la corona pero también se desprende otra gran característica de la firma de esta acta y es el sentido republicano y demócrata que dejaran plasmado los próceres ya que invitan a una transición política desde el absolutismo borbónico a la democracia representativa y a un cambio en el sistema político inspirado en la constitución de Cádiz y de ahí deviene la orden de ese segundo párrafo allí en el acta de la independencia que se lee textualmente de esta forma que desde luego se circulen oficios a las provincias por correos extraordinarios para que sin demora alguna se sirva proceder a elegir diputados o representantes suyos y estos concurran a esta capital a formar el congreso que debe decidir el punto de la independencia general y absoluta y afinar en caso de acordarla la forma de gobierno y la ley fundamental que deba regir es entonces la independencia un acto antojadiza de mercaderes que sólo buscaban su beneficio propio y mantener sus privilegios definitivamente no el acta de declaración de independencia suda y transpira la idea republicana de una nación y de una constitución que buscaba la construcción de una patria que claro está que con el tiempo no pudieron soportar con el peso de la administración y los gastos de estado que los llevó a que tuvieran que anexarse a méxico y cometer una serie de errores que pasaron la factura pero el inicio el acto de emancipación e independencia de españa con las ideas republicanas y democráticas y constitucionalistas y sin ese choque sangriento es un claro ejemplo en américa y en el mundo y que nos puede llevar a la conclusión que los que firmaron el acto de independencia tenía muy bien claro cuál era la nación que ellos querían por lo que muy en lo personal pienso yo que si hay que celebrar un bicentenario de independencia y en arbolar la bandera de nuestra libertad pero también es una responsabilidad no olvidar y reclamar y denunciar que los pueblos mayas siguen siendo olvidados desatendidos explotados y que fueron y que siguen siendo las víctimas de esa sangrienta conquista y que se hace urgente y necesario que las condiciones sean las mismas en igualdad para todos los pueblos los misqueños somos descendientes a toda honra del pueblo maya poco man somos descendientes de negros africanos y de los españoles nosotros somos el vivo ejemplo de ese mestizaje que ocurrió en guatemala y que definitivamente somos beneficiarios de la independencia porque a pesar de los errores en nuestra historia tenemos un municipio y todos somos libres de pensar como queramos la libertad de practicar la religión que decidamos de casarnos con quien queramos de estudiar lo que nos guste de tener libre locomoción libre expresión que a pesar de que no existen las mismas condiciones para todos hasta un vendedor de mercado puede convertirse en alcalde o que cualquiera de nuestra condición de pobreza o condición social podamos acceder a superarnos y hacer alguien en esta vida lo cual es producto de esa independencia no dependemos de la sangre que tengamos y de ser de abolengo y de buena familia hoy por hoy por lo menos en misco existen oportunidades y lo puedo decir con propiedad porque yo soy producto de ello ahora bien hay que hacer mucho para en realidad ser una nación libre soberana independiente pero eso depende de nosotros depende del papel que juguemos en lo que nos toca hacer ya que es una responsabilidad de todos los vecinos de misco de hacer con excelencia y eficiencia el papel que nos toque jugar en este momento el empresario el trabajador el estudiante el profesional el artista el deportista el político el servidor público si todos nos pusiéramos en la sintonía de esforzarnos en lo que nos toca hacer mejoraremos nuestro entorno nuestro metro cuadrado y mejorando cada quien nuestro pedacito podemos contribuir con la construcción de nuestro país sobre todo en este momento tan duro para nuestra historia porque estamos viviendo los momentos más difíciles que ninguna otra generación haya vivido la pandemia del COVID-19 que deja marcados a todos primero por toda la población que hemos visto morir y la sorpresa en que se nos van nuestros seres queridos los que estaban ayer ya no están hoy y los que están hoy no estarán mañana y esa incertidumbre nos hace pensar que estamos inmersos en una pesadilla de la cual nunca vamos a despertar duele ver a nuestros hijos no recibir clases y estar enfrente a una computadora horas y horas nunca será lo mismo a las clases presenciales y que deriva que los padres hoy tengan que ser los maestros de sus hijos en casa muchos de los estudiantes que están en diversificado la pasaron en línea bachilleratos en línea perito contadores en línea mercadólogos y administradores en línea que pasarán toda la carrera en línea y que se están graduando en línea y que tendrán que enfrentar una demanda laboral que no va a querer contratarlos por haber estudiado en línea y esa es la realidad a la que debemos enfrentarnos y no se diga a los estudiantes universitarios que aún no están en clases presenciales imagínese a los futuros médicos en línea esta es la brecha de un país mal gobernado que hoy celebra su independencia y que lamentablemente aún no sabemos cuál será el futuro no podemos encerrarnos no podemos dejar que la economía que aún no se levanta vuelva a caer necesitamos salir adelante seguir vendiendo seguir comprando seguir estudiando no nos pueden encerrar y que los negocios sigan quebrando tenemos que luchar todos y la única forma es primero vacunándonos los que ya podemos y aplicamos hay que vacunarse y hago por este medio una invitación a todos los misqueños que nos están viendo y escuchando tenemos más de ocho centros de vacunación con vacunas donadas de los países amigos en todo misco algo que no se ve allá en el interior del país donde el acceso es más difícil o nulo pero en misco no aquí hay vacunas donadas por eeuu y otros países y hay que asistir a los centros de vacunación y vacunarnos porque sólo de esa manera vamos a poder seguir adelante y evitando muertes tenemos que pasar esta hoja de la historia muchos países ya lo lograron vea el caso del salvador un país que se independizó el mismo día de guatemala hoy ellos tienen mejores condiciones como país la vacunación nos va a permitir salir adelante como municipio nos va a permitir estudiar nos va a permitir trabajar nos va a permitir tener establecimientos abiertos al público nos va a permitir salir adelante y dejar a un lado esta pandemia para ver hacia el futuro es difícil celebrar la independencia en medio de la pandemia y la muerte nuevamente extrañamos a los colegios acá en el parque central de misco que en este momento estarían con sus bandas musicales tocando sus marchas en honor a la patria extrañamos todos los actos con los cuales hemos vivido durante las últimas décadas sabemos que el 15 de septiembre era una ocasión especial para los niños que esperaban con alegría poder salir a desfilar que era la ocasión perfecta para hasta estrenar sus zapatos y sus uniformes y participar de los desfiles cuántos niños se quedarán con la gana de hacerlo cuántos jóvenes si ya muchos de ellos se estarán graduando este año en línea y otro año les va a tocar la universidad en línea y se les fue la oportunidad de vivir un 15 de septiembre a todos ellos nuestro saludo fraterno y esperanzador de que ya vendrán tiempos mejores y de que ustedes esta generación que sufrieron el COVID que es algo así como una generación posguerra puedan cambiar nuestra Guatemala cuando llegue la oportunidad ya que ustedes han vivido el encierro se quedaron sin ir a las aulas vieron a sus a sus papás perder el empleo perder la casa perder el carro ver a sus abuelitos morir ustedes esta generación aislada y afectada gracias a esta experiencia estoy seguro que podrán dirigir mejor a nuestro país cuando les toque tenemos la esperanza y la fe puesta en ustedes quiero agradecer a los bomberos municipales y departamentales que han arriesgado su vida durante esta pandemia trasladando enfermos a los hospitales temporales viendo morir pacientes en nuestras ambulancias a nuestra policía PMT y PM que ha tenido que estar en primera línea para que prevalezca la seguridad y el orden público en este municipio al personal de servicios públicos que ha tenido que mantener el ornato y la limpieza en nuestro municipio exponiéndose al virus en sus trabajos a todo el personal de infraestructura que mantienen las obras a través de 15 alcaldías auxiliares que no han dejado de hacer calles drenajes pozos caminamientos parques y muchas obras en medio de la pandemia agradezco a los que intervinieron en la construcción del edificio de arco del anexo municipal que desde que terminaron el arco de morenos no descansaron e iniciaron la construcción de esta bella fachada que hoy ustedes ven y que contribuye al rescate de este centro histórico de nuestro municipio esto es para que nos sintamos orgullosos del lugar donde vivimos y nacimos y que construyamos la identidad cultural misqueña a pesar de las voces que gritan que no hay nada que celebrar que no hay independencia que no hay libertad no podemos caer en esas falsas palabras vivimos en un gran país con gente trabajadora creativa innovadora emprendedora talentosa que no se rinde que tenemos hermosos paisajes que tenemos la tierra para producirla pero sobre todo que tenemos ganas de salir adelante eso es lo que celebramos hoy celebramos el puro gusto de ser guatemaltecos de no haber nacido en otro país sino que nacimos acá en el lugar más bello del mundo y que algún día este país será la luz de las naciones y que no necesitamos de ganar un partido de fútbol para sentirnos verdaderamente orgullosos de ser guatemaltecos que tengan todos una feliz noche y una feliz independencia muchas gracias 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 Gracias.